La iglesia como antes ¿Dónde quedaron nuestras alabanzas? Todo de dos rojas Aquella es la presión Y empiezan todos los viejitos de la iglesia ¡Uy! ¡Oh! ¡Si te lo pongo así, me lo arroba! Pero nada más empiezan algo en tu rojo 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 Esa es otra dimensión, usted está en otra onda Y empezamos el día para decir ¿Qué pasa con nuestros sacos tantos? Esto que hacen los jóvenes Yo les voy a decir algo No hable sino diciendo en lo espiritual ¡No hable! Porque el hermano no entiende lo espiritual La llegada de la vida era la salvación para el campamento La llegada de la juventud a la iglesia ¡Eso es la salvación! ¡Eso es la salvación! Si de la iglesia que yo pastoreo Voy a llorar por un indemonido Yo le hablo a los jóvenes Y no le sacan ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Pero le hablo a los viejos A esos que ven correr el tiempo Y luego esos que te platican Yo conocía al obispo Sotán Y yo conocía al marcano Pero no conoció a Dios famoso ¡Gloria a Dios! Llega el día de la campamento Todos sean gloriosos A ver, que tiemblen todos ¡Tiemblen tú! ¡Tú! 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 Y en eso ¿Qué curiosa es la palabra de Dios? Cuando, cuando Dice la Biblia Que cuando David David iba llegando Escuchó cuando gritaba el otro O sea, nadie se lo platicó Él mismo escuchó la voz Como dice ¡Ven! ¿Qué está pasando aquí? Y empezó a indagar ¿Qué pasa? No, pues es un gigantón Y ni salud le entra Y nada Pero hay algo que me llama la atención ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le llamó la atención a David? En su juventud Uy, aquí conmigo Le llama la atención ¿Qué le dicen? No, hombre Y le van a dar la hija del rey ¡Cierto! Y David dice De cuidar Masivos y borreros Es lo mejor la hija ¡No! 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 La palabra de Dios dice ¿Qué? ¡Sensei James! Como que le llamó la atención Mi impuesto La que yo voy a preguntar Oye, ¿qué dices que le van a dar? La hija Mi impuesto No, pues mira Te van a dar Esto Te van a dar esto Te van a dar esto La hija del rey ¡Wow! Si había un chavito Y él se emocionaba Con las hijas del rey ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquí vemos a nuestros jóvenes Platicar Un hombre con una muchacha Y dice ¿No se enojamos? No andes platicando Con esa jovencita No andes platicando ¿Y qué quiere? ¿Qué hagan en el mundo? ¡Santo Dios! ¡Gloria a 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 Dios! aquí que andan corteando afuera y a mí se emociona con la oferta ¿qué me van a dar la hija? pero entonces ¿quién creen que llegó? el viejón de la familia el viejón el pionero de la iglesia el que abre la iglesia el que nadie le quita su silla ¿sabías que esas son las características de los eleantes? miren así se sientan en los cultos ¿qué más? y ahí va ciervos empieza la alabanza todos de do 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 re vamos a cantar con la música y aquí está el día y ahí va a cantar a cantar a cantar a cantar a cantar a cantar con la canción y ahora va esa persona es alta y ahí va enojados y era a mí como contento como que traía mucha enfundia así pero qué y viene y viene y yo yo soy el y le sale el diablo a ver el chamarito de un patrón ¿sabe qué? los aliados en la iglesia han detenido hemos detenido nuestra juventud y no tenemos algo el problema es y no tenemos algo miren que escuchen eso a Eliab a Eliab todo el mundo lo respeta menos el espíritu de Dios si es cierto Eliab tiene su lugar en la iglesia nadie lo mueve de su silla Eliab tiene su convicción Eliab pasa y dice y hace y regaña y hace lo que quiere y ha detenido nuestra juventud ¿sabe qué es lo que pasa? a esa juventud en este culto de jóvenes yo no debería estar predicando no, no debería estar un joven aquí pero bien lleno del fuego pero ¿sabe qué? nosotros nos hemos detenido para seguir nosotros siendo los señores la Biblia se siente no es el tiempo de que los la Biblia se siente no es el tiempo de que los no le tenga que pasar ¿cuándo dicen amén? amén ¿cuándo paren de los jóvenes que están aquí cuando llegan mañana a su congregación así como diciendo y yo mismo pero así como con ganas de tomar nuestras heridas no les tenga tomando más no les tenga tomando más hay algo que no les tenga tomando más no les tenga ¿para qué has venido aquí? y la Biblia se le queda viendo como cuando regañamos un niño ¿a cuántos de aquí los ha regañado un pastor y enojado? los que vienen de Montes así garró la postura vengan ¿no? venga para aquí yo soy el diablo este es así mí y este es la Biblia ¿a qué han venido aquí? ¿eh? ¿a quién encargaste las ovejas de allá? ese puñado para vergüenza ha venido aquí no más avergüenzas a la familia no más esto y no más no miren la cara del hijo es el mío es el mío hermano eso le va a costar no sé pero se me hace que me cuesta como una moqueza el día siempre quiere ponerle su lugar a los siervos yo le voy a explicar por qué mhm 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 y te agarra con tu abuelo pero en camino declara usted hombre usted le va a tener que declarar pero y de algo en la juventud nadie quiere hacerlo siempre le voy a explicar porque porque esa generación de hoy no entendemos algo esa generación es más atacada que la que mi generación así es oh yes escucha a los deliantes de sentarme allá para que lo maten esta generación sufre lo doble que mi generación en mi generación no había lo que ahora existe en la escuela yo podía ir a la escuela con toda tranquilidad y no miraba a personas del mismo sexo besándose en mi high school no rolaba la droga como rol ahora en mi high school no andaban y íbamos así tapados así aviéntate con el pelo así abrimos un pacto con el diablo se rían porque eso hay en sus escuelas drogas cuando yo me convertí y regreso a la escuela no había lo que hay ahora hijos del diablo metidos tremendamente en las escuelas para sonsacar a los hijos de Dios yo le digo a los celiab viejitos como yo ¿saben por qué esta generación es así? porque trae más fuego que nosotros yo aplaude como estos muchachos pero si miren los pastores y la greña se la van de aquí lo voy a caer es que ustedes no saben que ellos no van a hablar con la greña no van a usar su boca y no van a usar los pantalones así hasta media cumplida así como Dios quiere miren cuando vea uno usted levanten los pantalones y la boca yo le dije a los jóvenes una vez en la iglesia miren muchachos no voy a dejar que traigan pantalones así como a ustedes les gustan ¿saben? nomás que ustedes me van a dejar que cuando se descuiden yo se los bajo se acabaron van a entrar a mi iglesia gloria a Dios esa generación trae candela a los de Puerto Rico pero sabe una cosa hermano los aliados la apagamos la apagamos y para aquí ¿por qué eres tan presumido? ¿y por qué tienes que brincar tanto? ¿y por qué te expresas así? ¿y por qué es de ruilago? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? vengan a las orejas un asistente para esto y de ellos nacieron a un propósito especial vamos a tener los aliados tenemos que quitarlo los aliados tenemos miedo gigante pero no queremos que estos nubes es una rebelión porque es la creación que va a tomar gigantes el nombre de Jesús en mi generación no existía la depresión ni el Facebook pero voy a hablar de la depresión ¿verdad que en nuestra generación no existía eso? ¿quién iba aquí de 35 como yo? ¿ustedes decían los 30? ¿verdad que en nuestro tiempo no había esa depresión? ¿vengamos a los 18 años por jugando fútbol en la calle descansos? ¿a poco no pasó? ¿usted está como de mi edad más chavo? ¿45 tiene usted? ¿46? ¿por qué no me veo tan acabado si me llevan 10? ¿ya cuelgo años la próxima semana? les voy a anunciar les voy a anunciar para que mi esposa hacerte un sitio mire, escuche esto en nuestros tiempos no había esa una de la depresión ¿verdad que no, hermano? no, no tenía problemas no, no te deprimía ¿no?